Eres mi amor Cuanto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besabas Y al despertar yo me di cuenta Que era la almohada y me puse a llorar Y solo tu chiquitita ¿Para que si? Eres mi amor, mi único amor Me haces feliz al verte así Nunca sabrás cuanto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besabas Y al despertar yo me di cuenta Que era la almohada y me puse a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.